Es el lugar donde la gente dice, amén, que puede controlar el cuerpo. Cuando los demonios dejan esto, el alma, sin autoridad, entonces pueden controlar el cuerpo. Pero usted ve que la gente, hermano, hacen cosas, actúan diferente y cuando después vuelven en sí, dicen que fue lo que yo hice. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que el Dios del cielo va a hablar a tu vida poderosamente. Así que prepárate para recibir una palabra de parte de Dios en esta hora. Una palabra que ha de bendecir tu vida, tu casa, tu familia. Sé que el tema que viste, ¿verdad? Te impactó. Sé que es un tema tremendo. Es algo que casi no se habla. Gloria a Jesús. O sea, ¿en qué parte del cuerpo humano se alojan los demonios? ¿En qué parte del cuerpo humano se alojan los demonios? Esta es una pregunta que muchas personas y vida tienen y quieren saber. ¿En qué parte del cuerpo es que los demonios entran y pueden controlar la vida de un ser humano? ¿Dónde es que se esconden exactamente? ¿Se esconden en el corazón o se esconden en la mente, en el alma, en el espíritu? ¿Dónde es? ¿Dónde es que los demonios entran, aleluya, al cuerpo de un ser humano y pueden controlarlo? Gloria a Jesús. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras sobre este tema. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre este tema? ¿En qué parte del cuerpo humano se alejan o se alojan los demonios? Lo primero es que para comenzar es que tenemos que entender algo muy, muy sencillo. Y es que el cuerpo humano, ¿verdad? Está el arma, está el cuerpo y está el espíritu. Esos tres son los que forman lo que viene siendo el ser humano. Usted es alma, usted es cuerpo y usted es espíritu. Ahora, ¿qué es el arma? La palabra alma del hebreo quiere decir nefesh. El alma es nuestro mismo yo. El alma es quien controla. El alma es donde están guardando los pensamientos. El alma es su usted real. Su alma es el usted real. Lo que le permite a usted pensar, calcular, lo que es la capacidad para usted hacer cualquier cosa y que su cuerpo lo ejecute es el arma que da la orden. Es del arma que salen los pensamientos. Es del arma que salen, ¿verdad?, las intenciones y los mandatos para que este cuerpo natural pueda ejecutar. Por lo menos ahora mismo yo estoy hablando, también estoy moviendo mis manos y también tengo este aparato en las manos y estoy sentado, puedo moverme, girar. Todas esas cosas que hago a la vez, salen de una orden de adentro que es del arma. Ahora, escuche bien. El arma es un intermediario entre nuestro espíritu y el cuerpo. Repito esto. El alma es un intermediario entre nuestro espíritu y el cuerpo. ¿Cuál es la función del arma? Lo que hace el arma es que con una mano sostiene al espíritu, que es la vida, y con la otra mano sostiene al cuerpo. Prácticamente el alma viene siendo un puente por el cual conecta el espíritu de vida que está en el hombre y el cuerpo humano. Porque recuerde que la vida que tenemos no es algo humano, es algo espiritual. Y para poder algo espiritual complementarse o unirse con algo natural, tiene que haber algo que lo enganche. Y esta es la función del alma dentro de nosotros. El alma conecta al espíritu de vida con el cuerpo humano y por eso el cuerpo humano puede, aleluya, moverse, caminar, actuar. ¿Por qué? Porque, aleluya, la vida le da la fuerza. ¿Para qué? Para ejercer lo que el alma quiere que haga. Bien. En Mateo 16, capítulo 26, encontramos un verso tremendo sobre esto. En el libro de Mateo, vamos a leerlo. Libro de Mateo, aleluya, Mateo, capítulo 16, verso 26, 16, 26 de Mateo. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Mateo, capítulo, aquí está, aleluya, eso es. Esto es en vivo, hermano. Mateo, capítulo 16, verso 26. Mira cómo dicen aquí. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuenta pierde su vida o su alma. Vamos a leerlo en la, aquí. Porque qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Dando a entender que lo que se pierde del ser humano es el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu dice que va a Dios quien lo dio. El espíritu de vida va a Dios quien lo dio. Aquel, aquel, aquel soplo que Dios introdujo en el hombre cuando lo creó, aquel soplo de vida no muere, sino que va a Dios quien lo dio. Ahora, el arma, esa sí tiene, verdad, la capacidad de morir. Ni siquiera el cuerpo humano muere. Ay, ay, ay. ¿Qué dije aquí? Pastor, ¿cómo así? El cuerpo humano muere. Porque el cuerpo humano pertenece a esta tierra, pertenece a este mundo, a este lugar. Y lo que hace el cuerpo humano es que cuando se desconecta de la vida y del arma, vuelve a su estado original. Explíqueme esto, pastor. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando Dios crea a Adán, dice que él forma de la tierra del barro un muñeco. Ese muñeco es de tierra. Ese muñeco es de esta tierra. Que somos nosotros. Somos el cuerpo que podemos ver y parpar. Y dice que cuando una persona muere, dice que este cuerpo va a la tierra, vuelve a la tierra porque ahí pertenece. El espíritu de vida va a Dios que nos dio. Ahora, el alma que peca, esa va a ser destruida. O el alma que se mantenga firme delante de Dios, esa alma va a tener vida. Y vida en abundancia. Gloria a Jesús. Amén. Es tremendo hablar sobre el alma, porque el alma es la conexión que necesita el ser humano para conectar el espíritu, verdad, aleluya, con el cuerpo. David en una ocasión dijo, saca mi alma de la cárcel para que yo te adore. Usted lo encuentra en Salmo 147, en el verso 142, verso 7. Vamos a leerlo. Salmo 142, Salmo 142, verso 7. Aquí está. Salmo 142, verso 7. Mire que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aquí el salmista David entendió y soltó un código muy importante. Él dio a entender aquí de que el alma la pueden encarcelar. Cuando los demonios entran al cuerpo humano lo que hace es que encarcelan el alma. El alma, escuche bien, ya no tiene la potestad sobre este cuerpo. Cuando una gente recibe demonios, recibe espíritus inmundo de la tiniebla, lo que hacen los demonios es que en ese momento, por ejemplo, hay personas que bregan la hechicería, la brujería. Esta gente, hermano, de repente dice que entran unos demonios en ello, entra un trance en ello, los demonios se manifiestan en su cuerpo y dice que esta gente comienza a hablar otros idiomas y otras lenguas y supuestamente un demonio o algo, entró otro personaje dentro de ello. ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que hacen en sí los demonios? Es que ellos dejan incapacitados por ese tiempo el alma, que es el lugar de los pensamientos, es el lugar donde la gente dice, amén, que puede controlar el cuerpo. Cuando los demonios dejan esto, el alma, sin autoridad, entonces pueden controlar el cuerpo. Por eso usted ve que la gente, hermano, hacen cosas, actúan diferente y cuando después vuelven en sí, dicen que fue lo que yo hice. Porque los demonios dicen que su alma la dejan inoperante y entonces los demonios controlan el cuerpo de aquel ser humano. Hablar del alma, del espíritu, del cuerpo, es muy importante. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano que ya conocemos, que sé que no tengo que explicarle mucho sobre eso, porque usted es humano y me está escuchando. Usted conoce bien su cuerpo y sabe que su cuerpo, aleluya, pertenece a la tierra. ¿Verdad? Hablar del cuerpo humano, en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios forma al hombre, en Génesis capítulo 2, verso 7, vamos a leerlo, Génesis capítulo 2, verso 7, mire qué dice, para que usted entienda. Dice aquí, entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. El cuerpo humano fue creado del polvo de la tierra. El mismo Dios. La única cosa en la creación que Dios, Él mismo, con su mano, comienza a trabajarlo, es al cuerpo humano. La demás cosa, Dios mencionó palabras, dijo, hágase, créase, sepárese. Pero Dios aquí hace un stop y dice que agarra lodo, ¿verdad?, de esta tierra, agarra polvo de esta tierra, dice que crea un muñeco y luego sopla aliento de vida en el ser humano y el hombre viene a ser un ser viviente. Somos polvo de la tierra. Por eso es que todo ser humano, tarde o temprano, va a tener que entregarle este cuerpo. Por eso es que usted tiene que mantener el control de su alma, porque el cuerpo no se pierde, el cuerpo no es catigado, el cuerpo se convierte en tierra. Ahora, el alma, que es la encargada dentro de usted, que es a usted a quien le estoy hablando, al arma, esa sí se puede perder si no eliges caminar por el camino correcto. Bien, ¿en qué parte del cuerpo humano se alojan los demonios? Es el tema que estamos tratando en esta hora. Si vamos a buscar la tercera parte, que es espíritu de vida que tenemos, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu de vida. Aquel que Dios sopló en Génesis, ahí leímos 2.7, que dice que sopló aliento de vida, espíritu de vida en el ser humano. Muy bien. La función del espíritu en nosotros, escuche bien, es contactar a Dios con el alma y el cuerpo humano. Se lo voy a explicar. ¿Cuál es la función del espíritu de vida en nosotros? La función es darnos vida, pero también es contactarnos siempre con Dios. recuerde que lo que es de Dios se mantiene conectado con Dios. En el momento, en el instante que Dios sopla aliento de vida en el ser humano, instantáneamente, Dios está dejando allí un transmisor que va a conectarse con el mismo Dios porque pertenece a Dios. El espíritu de vida en nosotros es la parte que nos conecta con el cielo. Es la parte que nos conecta con Dios. El aliento de vida en nosotros es quien habla con Dios. Es quien le dice al alma, piensa bien lo que estás haciendo. Elige el buen camino. Aleluya. Esta es la función de lo que hace el aliento de vida en nosotros. Recuerde que está el espíritu de vida, está el alma y está el cuerpo. La función del espíritu de vida es decirle al alma que se mantenga meditando en el Señor. El trabajo del alma, que es el usted real y verdadero, la función de él es mantener al espíritu de vida y al cuerpo unido, siendo uno. En pocas palabras, el alma es el enlace que enlaza a la vida y al cuerpo humano. Para este cuerpo poder funcionar en esta tierra, tiene que estar conectado al alma. Pero el alma no puede funcionar si no tiene espíritu de vida. Hello. Si no está el espíritu de vida, el alma no podrá controlar o mover, aleluya, el cuerpo humano. Gloria a Jesús. Escuche bien. En Job capítulo 32, verso 8, Job capítulo 32, verso 8. Mire que encontramos allí. Job capítulo 32, verso 8. Mire que dicen. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Repito este verso. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Dando a entender aquí en este verso que ciertamente espíritu de vida hay en el hombre. Si no hubiera espíritu de vida en el ser humano, entonces ya no hubiese vida. Ya el cuerpo se convertiría en porvo y el alma no tendría control. Ahora, pastor, ¿dónde va el alma? Cuando se desconecta del espíritu y del cuerpo. ¿dónde va el alma? Ahí me salta de que el alma que pecare esa morirá. Ahora, hay un lugar o dos lugares preparados para el alma que es el usted, es el yo verdadero. No es el de cuerpo, no. Este es un camuflaje para yo poder habitar en esta atmósfera humana. Aleluya. Pero en sí, el real verdadero que está hablando ahora es mi alma. Hay dos lugares preparados para ir el alma cuando se desconecta del cuerpo y de la vida. El primer lugar es que en aquellos tiempos dice la Biblia que había un lugar que representaba el seno de Abraham. Esto era un lugar donde las personas que entregaron su vida al Señor y le fueron fiel a Dios dice que su alma va a aquel lugar es un lugar de espera, de reposo donde se espera la promesa donde se espera al Señor y a ese lugar van tu alma va la mía cuando nos desconectamos de este cuerpo humano a ese lugar de reposo a ese lugar de paz esperando que Cristo venga a buscarnos y a levantarnos y nos dé un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado no este cuerpo carnal. Ahora pastor ¿dónde va el alma? La segunda la segunda es un lugar de tormento hay una historia que dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y no fino pero había un pobre que estaba siempre en la puerta de su casa mendigando porque este rico hacía mucha fiesta mucho banquete pero este rico nunca pensaba en Dios pero dice que este hombre pobre tenía Dios en el corazón su nombre era Lázaro cuando Lázaro dice que él muere dice que los ángeles lo llevan al lugar al seno de Abraham pero cuando el rico muere dice que el rico despierte en el fuego en el infierno esto está aquí en la Biblia y Jesús fue quien narró esta historia ahora bien usted tiene que elegir ahora donde usted quiere ir si quiere ir al lugar al seno de Abraham esperando que venga la promesa de Cristo o al lugar de tormento dependiendo de lo que usted haga con su cuerpo depende de como usted manique el cuerpo que Dios le entregó porque usted al alma que le estoy dando ahora usted tiene el control usted que puede dirigir el cuerpo a lo que usted quiera y dependiendo de lo que usted haga con su cuerpo como usted lo dirija entonces usted será salvo o será condenado así que ponga orden a su cuerpo manique su cuerpo a las cosas buenas de Dios porque usted quien tiene el control usted tiene el dominio usted al alma que habla ahora usted tiene el control el dominio de su cuerpo usted que sabe lo que puede hacer con su cuerpo aleluya sigo leyendo estoy con el tema en que parte del cuerpo humano se alojan los demonios también podemos leer en el libro de que es capítulo 3 verso 21 capítulo 3 de gratis capítulo 3 verso 21 vamos a leerlo vamos a leerlo quien sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra aquí nos dice algo muy importante que es y es que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba le decía que el espíritu que Dios sopló va a Dios quien fue quien lo dio el cuerpo vuelve al polvo donde fue creado por Dios como un muñeco pero el alma que es la responsable de ese cuerpo dependiendo de lo que hizo o lo que haga irá a uno o dos lugares gloria a Jesús vamos a seguir leyendo verdad este tema está impresionante vamos a ver que nos dice también aquí capítulo 12 verso 7 aquí mismo que es 12 7 que nos dice mire que dice 12 7 y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio estamos claros en esa parte de que aleluya el espíritu el espíritu de vida va a Dios el cuerpo va a la tierra y el alma dependiendo de como se manejo manejo en esta tierra como manejo el cuerpo irá a un lugar de paz o a un lugar de castigo en hechos capítulo 7 verso 59 encontramos otro fragmento de este verso busque hechos libro de los hechos a ver hechos aquí está hechos capítulo 7 verso 59 7 59 mire que dice aquí y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía señor Jesús recibe mi espíritu Esteban con alto conocimiento él no dijo señor recibe mi cuerpo no no mi alma tampoco recibe mi espíritu el espíritu de vida el que Dios había soplado en el ser humano mientras Esteban era apedreado él decía recibe señor mi espíritu mi aliento de vida señor que tú me diste amén y el alma de él fue a un lugar de reposo esperando a Cristo Jesús en Santiago 2 26 mire que dice Santiago capítulo 2 verso 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra está muerta repito porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra está muerta dándome a entender mis hermanos que los demonios no pueden alojarse en el alma de un ser humano no no pueden entrar en el alma pero si pueden encarcelarla dentro del cuerpo tampoco pueden entrar en el espíritu de vida no pueden en los demonios entrar aleluya en el espíritu de vida que esté en nosotros donde se alojan los demonios en el cuerpo humano que es lo que los demonios controlan dentro de nosotros es el cuerpo humano porque el cuerpo humano porque el cuerpo humano es lo que hace o manifiesta en esta tierra las cosas buenas o las cosas malas los demonios se alojan en el cuerpo del ser humano recuerde que lo que hace el alma es darle orden al cuerpo a esto aquello y dependiendo lo que haga el cuerpo humano de eso depende la salvación o el castigo del alma entonces cuando entran los demonios ellos toman el alma del ser humano la dejan ahí dentro y la encarcelan ahí no pueden actuar no pueden hacer nada entonces que hacen los demonios controlan el cuerpo humano controlan al ser humano lo llevan a que a fornicar a pecar hacer tantas cosas tantas averrosidades pero son guiados por demonios personas que usan lechicería brujería que comen animales que come gente todo esto sucede porque los demonios están operando en el cuerpo de esa gente tienen el control pero los demonios pueden entrar al cuerpo humano si el alma no se lo permite por eso es que satanás compra el alma de las personas él no compra tu cuerpo tu cuerpo él sabe que es polvo y al polvo volverá él sabe que tampoco puede comprar la vida que tú tienes porque esa vida es de dios él lo que hace es que compra tu alma porque él entiende que tu alma es quien dirige el cuerpo y si el cuerpo mire conforme a lo que el cuerpo haga se salvará el alma por eso es que los demonios toman el cuerpo de una gente y lo ponen a hacer miles de averrosidades que van en contra de los principios que dios ha dicho porque ellos entienden los demonios que si el cuerpo humano ejecuta un pecado hay un ángel que está notando esto entonces lo que ellos quieren es tomar el cuerpo de la gente y al tomar el cuerpo de las personas ellos los controlan usted ve que se levantan homicidio se levantan violadores prostitución aleluya tantas cosas hermano que hacen los demonios con el cuerpo humano hasta que Cristo viene y entra y dice sal de este cuerpo y los demonios se tienen que ir de ese cuerpo la única cosa que puede libertar tu vida de las drogas de la hechicería de la prostitución del robo de la delincuencia de cualquier cosa la única cosa que puede sacar de ti los demonios para libertar tu cuerpo se llama la sangre de Cristo Jesús cuando tú aceptas a Cristo como tu único rey salvador entonces los demonios tienen que irse porque porque los demonios no pusieron nada en ti en ti todo lo que tú tienes lo puso Dios por tanto ese lugar tu cuerpo está preparado para que solamente habite Dios en tu cuerpo pero los demonios al ver la gente que le gusta la hechicería le gusta la brujería le gusta cuantas cosas los demonios ofrecen eso por su alma y la gente le venden su alma por dinero la gente hace un pacto satánico los demonios entran en el cuerpo de ellos y lo que hacen los demonios cuando ya pueden entrar cuando le diste la legalidad a entrar lo que hacen los demonios es que tu alma dice que la encierran David dijo saca mi alma de la cárcel David se metió dentro de él y pudo entender que su alma estaba encarcelada esto es lo que pasa esto es lo que hacen los demonios cuando entran en el cuerpo de un ser humano es que ellos encarcelan el alma el usted real el usted verdadero ya no tiene control sobre su cuerpo ya no pueden hacer nada porque su alma que es quien controla y da la orden y es el usted original esta alma está amarrada por los demonios dentro de su cuerpo están ahí y lo tienen amarrado lo tienen encarcelado ahí ya usted no puede controlar su cuerpo ya usted no puede hacer lo que usted quería sino que ahora los demonios están guiando su cuerpo y cada vez que su cuerpo es dirigido por los demonios y la gente hacen algo su cuerpo hace algo un pecado una pornicación roba mata hay ángeles que están anotando todo lo que usted hace por eso es muy importante que usted tome control sobre su cuerpo que usted entienda que a usted fue el que yo entregó este cuerpo no fue a los demonios por eso que los demonios entran al ser humano y hacen lo que quieran con su cuerpo ¿por qué? porque le atan el alma cuando le cierran el alma la gente sigue teniendo vida pero ahora su cuerpo lo controlan los demonios por eso es que dentro de la gente que tiene demonios hay un caos hay un pleito los brujos tienen un caos dentro de ellos hermano un pleito a diario día y noche ¿por qué? porque el espíritu de vida no acepta a los demonios que están ahí pero quien tiene agarrado al espíritu de vida es el alma y el alma agarra el cuerpo y los demonios se meten en el cuerpo de los seres humanos ellos no entran en el espíritu de vida porque no pueden son los dos espíritus no pueden controlarlo tampoco pueden entrar dentro de su alma está prohibido para ello pero si pueden algo y es encarcelar tu arma enconderla ponerla inoperante en ese cuerpo por vía del pecado por vía de que tú le diste legalidad un día aleluya entonces cuando ellos pueden controlar el alma ellos controlan el cuerpo del ser humano ya los gestos el mover el hablar el caminar el pensar del ser humano aleluya ya es difícil ya es una diferente hablan diferente porque porque tienen un demonio que controla su cuerpo lo que le estoy diciendo es 100% real lo que le estoy diciendo es fiel y verdadero usted tiene que tomar control de su cuerpo usted tiene que sacar en el nombre de Jesús los demonios que están operando en tu cuerpo donde operan donde se meten los demonios en el cuerpo en el cuerpo humano es lo que ellos pueden controlar cuando una persona cuando una alma le da enterrada a su cuerpo los demonios toman tu cuerpo hacen lo que quieran con tu cuerpo y tú ni siquiera sabes muchas veces lo que estás haciendo y yo espero en Dios que estas palabras este mensaje fortalezcan a alguien a que se acerquen a Dios y a que puedan dejar que Cristo entre en su corazón y a que puedan dejar que Jesús guarde dirija su cuerpo vamos a orar por ti en esta hora padre gracias por cada vida por cada hombre cada mujer que está ahí conectado señor yo te pido Dios por ello ahora señor permite que su alma Dios verdadera pueda controlar ese cuerpo Dios humano señor que ningún espíritu inmundo entre en su cuerpo y si hay algunos que salgan ahora en el nombre de Jesús y que suelten ese cuerpo y que suelten esa vida te damos gracias a Dios por ello en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Jesús si este mensaje verdad si este estudio ha impactado tu vida yo te invito ahora a que tú compartas este vídeo y compártelos en tus redes sociales para que todos puedan escuchar estas palabras y estos códigos del espíritu que tú has recibido estuvo contigo el pastor Ignacio de la Rosa siervo de Jesucristo este fue tu espacio verdad conociendo el mundo espiritual Dios te bendiga y Dios te guarde shalom shalom shalom